Hola a todos chicos y chicas, y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos chicos al segundo episodio de Clash of Clans, ¿vale? Estoy grabando prácticamente seguido, ¿vale? Ha habido un intervalo de dos horas, más o menos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es entrenar todas las tropas que pueda, ¿vale? Nunca me acuerdo que tengo por aquí la cámara, ¿vale? Así que voy a ponerme el móvil aquí, aquí va bien, y vamos a entrenar a tope. Uy, no pasa. Vamos a quitar todas las tropas que no me sirven. Vale, ya tenemos todas las tropas hechas, ahora hay que esperar un poquito, así que vamos a quitar a algún perro matojo, como esto y esto. Y vamos a coger un perro matojo, vaya. ¿Cuánto le queda? Porque depende de cuánto le quede, pues... 6 gemas. Vale, ya tenemos gemas, ¿vale? Podría buscar arenas, o sea, arenas, en multijugador. Es que lo que quiero hacer hoy es atacar, ¿vale? Podría atacar al veas en multijugador o en... O en duende, que no me sale. Que por cierto ya me han dicho que la voz de duende que me salió bastante bien. Vamos a buscar batallas aquí. Voy a buscar batallas en cualquier momento, pero si atacas la duración de tu escudo se reducirá. Si esta es menor que el coste de ataque, el escudo se eliminará por completo. Vale. Ya me lo sabía, así que... Eh, ¿cuántas... ¿Cuántas corpas tiene? ¿Y cuántos recursos? ¡Hombre, pues sí! Sí, sí, vamos a atacar. Vamos a atacar allí a tope. Con todo. Atacamos con todo. A ver, la putada es que tenía que haber atacado en... A las de esto. Pero bueno, matando el ayuntamiento creo que podemos, ¿no? Matar al ayuntamiento creo que es fácil, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Se nos pone complicada la cosa, ¿eh? Hostia. Cuidado. Cuidado que no lo matamos, ¿eh? Vale, vale, vale. El de esto ha muerto. Hay que matar al cañón como sea, ¿eh? Madre, madre, madre. Me están reventando, ¿eh? Me han reventado. Hemos ganado, pero me han reventado de una manera impresionante. ¡Hala! Me han destrozado vivo, ¿eh? Vale, vamos a... Pero me han destrozado por completo, ¿eh? Esto aquí miraré de eliminarlo. Y vamos a poner algún que otro muro, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Lo podemos para defender el... Para defender el ayuntamiento y tal. Vale, me he quedado sin oro. Estoy sin oro. Y esto ya lo quitaré, ¿vale? Dos mil. Tres seis, sí. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya sé por qué no me llega. Más almacenes de oro necesito. Pues bueno, más almacenes... No, aquí no me he equivocado. Perdón. Lo siento. Si necesito más almacenes... ¿A cuánto tengo de estar, tío? ¿A qué nivel tengo de estar? ¿Todo tu oro se... Yo tengo que subir de nivel el... Pues subimos de nivel el ayuntamiento. 40 jamás, 40 jamás. Fuera. Me están enviando WhatsApp si no quiero. Vale, vamos a empezar a construir. Como puede ser... Recolector de elixir. Que lo pondré... De elixir, digo... Una mina. Que lo pondremos aquí para defender. No, vamos a... Vamos a hacer. Vamos a poner también... Mina de oro para seguir defendiendo. Pero esta vez vamos a defender... Esto de aquí, el cuartel, perdón. Se me olvidó la cámara. Y esto voy a ponerlo aquí un momentito. Vale, sí, esto ya me lo sé. Lo vamos a mejorar. Vale. ¿Podemos mejorar? No podemos mejorar todavía. No pasa nada. De ejército... Uy, va. No me movió mucho la cámara. De ejército todavía no podemos hacer nada. Vale. No tengo suficiente elixir. Y de defensa tampoco puedo hacer nada. Así que, de momento, nada. Y, lógicamente, del... De recolector tampoco puedo. Así que... Creo que voy a gastarme más gemas. Vale. Para el recolector delixir. Que lo vamos a poner... Aquí para defender el cañón. Con una gema no pasa nada. Recogemos, recogemos. Y vamos a poner... Otro almacén elixir. Para seguir defendiendo el cañón. Por dos gemas, vale. Lo que tú digas. Y creo yo que defendiendo cañón y... Y ayuntamiento, que no me sale la palabra. Creo que podemos hacerlo bastante bien. Vale. Esto es más que nada para defender. O sea... Estoy haciendo así una aldea improvisada, vale. Como ya dije en su momento. Y... Y esto creo yo que podría ponerlo... Por aquí cerca. No. De momento... Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí. Vale. Más que nada... Para cuando nos ataquen. Que no nos hagan el 100%. Y esto también vamos a... Moverlo por aquí. Perdón. Perdón. Vale. Por aquí, por aquí. Yo creo que... Aquí. Vale. Perfecto. Y ahora esto de aquí lo movemos un poco hacia el centro. Y esto de aquí... Puedo borrarlo. Perfecto. Recogemos, 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 recogemos. Y esto de aquí, por favor, que nos dé gemitas. Nos ha dado dos gemas. Perfecto. Y esto de aquí vamos a ponerlo tal que aquí, defendiendo el cañón. Vale. Más o menos... Puedo hacer algo. Esta aldea puede... Puede parar poca cosa, pero... Eh... ¿Cuánto valía? 50, ¿vale? Lógicamente cuando... Cuando tengamos... Cuando vaya aumentando... La aldea vaya mejorando las cosas. Iré teniendo más movilidad. Porque es que ahora es muy aburrido, ¿vale? Pero bueno, por el momento... Yo creo que así estará bien, ¿no? Estardé así completamente improvisada. Poco a poco. Para mañana intentaré tenerla bastante mejor. Vamos a reconectar. Intentaré tenerla bastante, bastante mejor, ¿vale? Porque esto de momento es muy poca cosa, ¿vale? Lógicamente no puedo... Ah, mira. Ya tengo aquí... Reclamar. Perfecto. Para mañana intentaré tenerlo mejor, ¿vale? Intentaré haber mejorado cositas, ¿vale? Lo dejaré toda la noche, ¿vale? Recogiendo... O sea... Iré recogiendo oro, elixir, como ahora. Iré recogiendo para obtener bastante más delixir. Ir podiendo quitar, yo qué sé, por ejemplo, arbustos. Estos arbustos de mierda, ¿vale? Que hay que quitar. Para que me den gemitas. Para, yo qué sé, para hacer cosas. Lógicamente atacar, no atacaré porque es que no me puedo hacer nada. Andía bonita y despejada, ¿vale? Otro logro desbloqueado que vamos a recoger ahora mismo. Más gemitas, perfecto. Vale. Andía bonita y despejada. Lo que tú digas. Y creo yo que así, de momento, ya está bien por el episodio de hoy. Porque esto de aquí tampoco puedo quitarlo. O sea, estoy sin gemas. O sea, sin... Sin elixir. Y sin recursos, mejor dicho. Tengo tres recolectores de elixir y tres minas de oro. Pero no tengo gran cosa. Esto de aquí hay que moverlo otra vez. Porque si no, para después, me viene muy mal, por ejemplo, hacer esto. Ajustes. Vale, de momento, nada. De momento, voy a dejarlo así. Tenemos sector 04. Está todo... Ay, que le he dado sin creer. Lógicamente, entrenar tampoco puedo entrenar. O sea, es que no tengo nada. Vale, pues lo he dicho. ¿Esto cuánto valía? Mil, otros mil. Estos eran dos mil, si no me equivoco. Ya está. Estos son 500. Que no puedo hacer gran cosa, aquí. Por ahora. Esto se va fuera. Y creo yo que ya está bien. O sea... Yo creo que así ya puede estar bien. Vale, pues chicos. Estos episodios son cortos de momento. Los haré más largos, ¿vale? Porque quiero hacer más cositas. No quiero tener solo esto, ¿vale? O sea, no quiero hacer... No quiero dejar solo esto, lógicamente. Pero no me deja otra opción. Aunque ahora que lo pienso, si muevo... Si muevo este reconecto... O sea, este almacén de elixir. Lo muevo por aquí para defender la torre de arqueras. Y esto lo muevo más hacia el centro. Esto puedo moverlo más. Por aquí. Marcar fila. Y lo ponemos tal que aquí. O sea, y... Y me sigue sobrando. Perfecto, ¿vale? Pues vamos a volver a mover esto aquí. Para seguir defendiendo la torre de arqueras. Y poco a poco ir teniendo mejor defensa. Porque es que esto es muy pobre. Como veis, estoy defendiendo como puedo. El... El cañón, como puedo el... La torre de arqueras y tal. Pero de momento no puedo hacer gran cosa. O sea, me pueden soltar aquí... El... El de esto, si no me equivoco, editar, a ver. Vista de exploración. No, a ver. Eh, ¿cómo sería esto? Ver muros. Si me pueden atacar por aquí, si no me equivoco. Vale, pues es que no podemos hacer gran cosa. Le he dado sin querer. Perdón. Vale, cancelamos. Que si no me equivoco, no podemos hacer gran cosa. O sea, aquí... Aquí ahora mismo... A ver un momentito. Aquí ahora mismo me pueden atacar. En este huequito que veis aquí de pieza del Tetris. Por ahí me pueden atacar. Y como que no me gusta. Y de momento... La aldea es... Es una mierda. ¿Vale? Hablando claro. Así que vamos a dejarnos por aquí. ¿Vale, chicos? Estos dos episodios han sido muy cortos. Pero para el siguiente intentaré que sea más largo. Voy a tener bastante más de oro. Bastante más de elixir. Pero... Muy mal lo veo, eh. Muy jodido. Vale, chicos. Espero que os haya gustado. Y os podéis dejar un like, un comentario. Podéis suscribiros si no lo estáis. Y convertiros en sectores. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.